Hola chicos y chicas, hola Hola chiquitilina, hola a todos Ay Guti, muchas gracias por haberme invitado aquí al parque acuático Guti Ay si chiquita, pues es que siempre te ando invitando a lugares y que terminamos perseguidos por piseros, por carniceros, por maestros, por todo Y dije, bueno, vamos a relajarnos mejor en un waterpark, en un parque acuático Ahora que recuerdo, creo que dejé algo en el carro ¿Eh? ¿Puedo salir de aquí Guti? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hay una barrera Ay no ¿Por qué? No, no, no puede ser Guti ¿Qué dice este chavito? ¿Qué dice esta persona? Ay, el dueño del waterpark se ha vuelto loco y nos ha encerrado a todos adentro Clásico Tenemos que encontrar un lugar, un lugar de salir Ay, Guti, ¿por qué siempre se nos hacen? Ay, no sé, chiquita, no sé Bueno, pues lo voy, tenemos que escapar ¿Qué pasó? Es que se hunde, porque no hay nada Se hunde Ah, se hundió este ¿Qué onda Guti? Estamos empezando apenas Guti Oye, pues es que No contaba con la astucia de los hundimientos de... Ah, se hunden al mismo tiempo Vamos, cóctico, 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 cóctico Fíjate Ay, chiquita, es que se ve muy bonito aquí Es que se me antoja mucho el agua, chiquita, por eso Sí, ya te vi, Guti Yo no me puedo relajar aquí Ah, no Sí, relájate tantito Tómate tu tiempo, chiquita, tómate tu tiempo A ver, ¿y luego? Por aquí, ¿no? Y aquí, por esas burbujas gigantes, Guti Que no sé qué ser Eh, ¿burbujas gigantes? Eh, están aventando agua Eh, a mí que me echen aguas Ay Ah, no Ay, lo brinco Aguas, 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 chiquita Eh, y... Brinco Ahí está Eh, y me espero Y ahí está Y luego por aquí ¿Y esto qué? Ah, por acá ¡Eh! ¿Qué toqué? ¿Qué, qué? Ah, el salvavidas lo toqué, ¿o qué? Sí, no tienes que tocarlo salvavidas, chiquita Ay, 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 ay Equipo Ay, hay que subir todas estas escaleras Bueno, están bonitas las escaleras ¿Sí es por ahí? Sí, sí, sí Luego nos tenemos que aventar por el tobogán correcto Ah ¿Y cuál es el correcto? No lo sé ¿Qué dice? Escoge el correcto ¿Cuál escoges? El rojo porque me gusta el rojo, Guti A ver ¡Ah! Así es Ah, sí es el rojo ¿Y aquí qué? Así es el rojo ¿Por dónde? Por acá Ah, hay que brincar estos ¿Así o qué? Ay No Hay que nadar, caminar normal Chiquita ¿A poco? Sí Ah Mira, y aquí es Arriba de estos Por aquí arriba ¡Ah! Rebotas, Guti Ay, Dios ¿Por acá? Ay, Dios Sí, por aquí ¡Chichéa! ¡Chichéa! Ah, mira, venimos de allá, chicos Ah, sí, chiquita Ya empezó todo Vete Pero este Está bonito este parque acuático Pero ¿Por qué nos tienen que encerrar aquí? Ay, no sé, Guti Pero hay que escapar por aquí Ay, no quiero pasar Ay, ay Ay, ay, ahora, 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 ahora ¡Ay! Eh, mira Un barco pirata ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Estoy Adentro del barco pirata Estamos Sí, estamos adentro Sí, sí, sí ¿Qué dice? Que este lugar parece Tenebroso ¿Esto qué? ¿Es oro o qué son? Ah, es oro, Guti ¡Ay! ¡No lo vi! ¿Oro qué? ¿Qué, qué, qué? No vi No vi Yo según me fui todo derecho Pero no vi esta cosa Casi invisible Ah, los conitos Los conitos Ay Ay, chiquita Mira, tiene puro oro Yo quiero Pero si lo agarro Me muero Ay, chiquito Ay, chiquito Mira, chiquito Ay, picos ¿Qué es eso, Guti? Picos Eh, pero no me tocó Ay, sí, sí Ay, a mí también me tocó Sí, sí Es que te hace la finta Crees que está más Están más atrás Pero no Ah Tienes que verlo de lado Porque si no Ah, sí, es cierto Ay Ay, Dios Ay, no Ay, eh Apenas así de lado, chicos Porque si no, no Sí, sí, sí Porque si no, no se ve Brincamos Ay, no Nos va a comer, Guti Nos va a comer, chiquita Toqué la burbuja Oh Mira, chiquita La cabeza del Del que es un pulpo ¿Es un calamar o qué es? ¿Qué es eso? Lo va a comer, Guti Ay, sí Se parece que sí Lo va a comer Ah, me comió O sea, ¿cómo, Guti? Estamos adentro de un barco Y adentro de un pulpo ¿Qué es? Y adentro del barco Hay un pulpo que nos come Un octopus, Guti Un octopus Oye, mira lo que come, Guti Ay, pues es que en los parques acuáticos Siempre te dan de esto de comer Ay, aunque el huevito con tocino Se antoja Ah, sí, sí, sí Y estos que serán jugos gástricos O sea, parece que sí son juguitos gástricos Bien chabochones Y izquierda Ay, ¿cómo supiste? Oye Derecha Son todos los claritos Izquierda Yo creo que son los claritos, Guti Ah, ¿y aquí? Andale, andale Ay Ay, no Ay, no Ya sabes qué es esto Sí, ya todo mundo sabemos qué es esto ¿Verdad, chicos? Sí Ya no tenemos que explicarles, ¿verdad? Porque está muy cochinito Ya todos saben Vámonos Y ahora estamos ¿Ahora? Mira, salimos del otro lado, Guti Acá Ah, mira Tenemos que venir otra vez por aquí, ¿no? Hay un gran desastre Tenemos que saltar las cremas Ice cream Ah, es que se les cayeron la nieve, chiquita La nieve de fresa ¿Pero una nieve gigante o qué, Guti? Se me dice que sí Era la nieve del octopus A lo mejor Ay, otra vez Tenemos que subir un tobogán Se me hace Pero ¿Cuál será el correcto? ¿A poco? ¿No será el mismo? Sí, es que No, es que estamos subiendo Ah, no, es otra cosa Ay, sí Son diferentes Pero para saber cuál es el correcto Ahora ¿Qué colores son? El rojo Ah, entonces Pues rojo, Guti A ver El rojo Estoy en el rojo Rojo, Guti Eh Eh, chiquita ¿Qué? ¿Me buggeó? ¿Qué? Mira, ¿dónde estoy? No te veo Estoy afuera del Ah Mira, asómate Sí, ya te vi, ya te vi Brinca, brinca ¿Qué hago? Brinca Bueno, como que se movió para abajo Ay, ya caí Ya me morí Ay Siempre se buggea, Guti, chicos ¿Qué onda? Pues Kiki ¿Quién sabe qué me pasa? Ah, bueno Deja, subo otra vez las escaleras Porque tengo que hacer ejercicio Para las piernas El Guti bubeado Guti bubeado Gubbeado 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 Es que así combino las palabras Sí, es que la gente Gubbeado Guti bubeado Guti bubeado Muy bien No te vayas a bugger otra vez, Guti No, no Ay Y ahora no me buggeé Se me hace que era cualquiera de los tres, yo creo A lo mejor, vea Y nada más nos hacen Eh, ahora no me marcó este Sí, a mí sí me marcó Checkpoint Ay, a ver si no me salen con qué Con que no me lo cuentan Achis, aquí no te puedes meter En el bote de agua De agua De refresco Que tiene que ver una soda chiquita Y un hot dog gigante Oye, pues es que Es para pasarte el bocado Eh, por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Rápido Corran a la casa Vamos, vamos, vamos Vamos a la casa Ya vamos a acabar Corre, corre, corre ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por acá Sí, yo creo que es por acá Por acá Ay, vamos con los carros Miren, ahí está el parque acuático Splash Ay, chiquita Ahí vienen los carros Ahí vienen los carros Corre Corre, corre, corre ¿Qué fue? Ya, se acabó ¿A poco? ¿Ya está rápido? Aquí te espero Antes de llegar Ay Ya me voy a atrapear Aguas, vamos, vamos Con el carro verde Eh Chiquitela Que corro, que corro Que corro Que corro Y vienes corriendo Bien chistoso Eh Escapamos Chiquita Denme Denme este Ay, qué es ¿Qué era lo que me dieron? No sé Ah, bueno, quién sabe Bueno, chicos Pues me gustó ¿Te gustó, Guti? Sí A mí también Chiquitela Estuvo cortito, chicos Pero bonito Y divertido Sí, así es Muy bien Bueno Estuvo muy divertido Hasta pronto Adiós, Guti Adiós, chicos Si quieren ir a un parque de acuático Venganse a este parque de acuático Adiós, amigos Adiós Hasta la próxima Bye, bye Y ya, Guti Chau 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 ¡Suscríbete!